Así, tapate la... No, así, mírame, así, entrá así. Ahí está, ahí, vení por favor. ¡No, no, no! Ahí, vení así, vení así, vení así. Vení así, en la puerta de los brackets, se anotó... No, no se sabe tapar, tapate bien. Con una, con una, pero así. Ahí está. Los que tienen los mejores brackets, te anotás en el 13TV.com. ¿Te anotaste o te anotaron? No, no te... ¿Te anotaste? Sí. ¿De qué barrio sos? De Flores. ¿Hace cuánto que los tenés tus brackets? De nueve años. ¿Cuánto? Nueve años. ¿Y no te los sacan? ¿Cuánto se termina el tratamiento? Unos meses. ¿Eh? Unos meses. Muy bien, muy bien. Entonces, vino a la puerta de los brackets. En unos meses, se los va a sacar. Hace nueve años que convive con sus brackets. No los muestres todavía. No los muestres todavía. te anotás en el 3ctv.com, por favor, ponete, ponete ahí, ponete ahí. A ver, en la puerta de los brackets. A ver, eso. Así, ponete, ponete, así. ¿Eh? Así. Ahí está, vení. Ahí está, ahí. Eso ahí, ahí está. Ahí está bien, vení, por favor. Vení, vení, vení. Esperá, disculpete, corro el pelo. Eso, ahí está, ahí está. Vení, ahí está, en la puerta de los brackets. ¿Te anotaste o te anotaron? Hace cuánto, tapate, ¿hace cuánto que tenés? Un año y medio. ¿Cuánto? Un año y medio. ¿Y te gustan? Sí, ya me acostumbré. ¿Te anotó tu amiga? Sí, mi amiga Agustina. Ok, anotás, anotás a un amigo si tiene los brackets, la puerta de los brackets, ponete, por favor, manténganse así. Yo sé que por ahí hincha, pero para que después producción elija los mejores brackets en la puerta de los brackets. A ver, a ver, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ey, muy bien, ya está con la... Ah, bien, bien. A ver. Perfecto. ¿Te anotaste o te anotaron? Me anotaron. Muy bien, tapate, tapate. Tapate, ahí está. ¿Quién te anotó? Mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Tu hermano tiene brackets? No. ¿Hace cuánto te los pusieron? Hace un año. ¿Te duelen? No. ¿Ya no molestan? No. Ok, perfecto. ¿De qué barrio sos? Eh... De La Plata. Perfecto. Muy bien. De La Plata, muy bien. ¿Te podés? Manténganse así, manténganse así, en la... Mira ella como diciendo, Dios, pero esperá, no, 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 que te reíse, aparece el bracket. Ahí está, esperá, manténganse así, en la puerta de los brackets está Cristian, no muestres todavía, está Cristian, Cristian. Está Sol, está Sol. Te anotás en el 13TV.com, en la puerta de los brackets, y está también Alma, Alma. A ver, por favor, a ver, a ver, a ver. ¡Eso! ¿Hace cuánto que tenés tus brackets? Un año y ocho meses. ¿Cuánto? Un año y ocho meses. ¿Dónde te los pusieron? En once. En once. ¿Te acordás cómo se llamaba el odontólogo? ¿El de endodoncia? No. ¿Te dolió? No. No tengo problema, estoy muy tranquilo con el bracket. ¿Y para qué te pusiste los brackets? ¿Dónde tenías? ¿Qué tenías? Tenía dos dientes torcidos abajo y me sacaron una y ahora está tomando el espacio de lo que me sacaron. ¿Te sacaron un diente y el otro te tomó el espacio? Sí. Ah, ¿y ahora ya estaba bien? Sí. ¿Y cuánto te sacan estos brackets? Ponerme, me faltan seis meses. ¿Seis meses le faltan para sacarse los brackets? Ponete, por favor. Ahí está, en la puerta de los brackets. Te anotás en el tristv.com, en la puerta de los brackets. A ver, encendé, por favor. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Hacete así, espera. Eso, bien pegado. Vení. ¿Te anotaste vos? Ok. Guarda que se te va a ver porque no te querés tocar la... No, 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 se te ve. Así, ahí está. Vení, por favor. Eso, eso. Pero dejate como para respirar porque te va... Escuchame, te anotaste vos misma. ¿Estás de novia? No, sí. ¿Cómo no, sí? ¿No, sí? Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto? Hace que me peleo siempre. ¿Eh? No, discutimos siempre. Se pelean siempre y de golpe no están de novio. Solo tengo que no, me separo. ¿Cómo? No tomo como que me separo. ¿Cuántos años tenés? 23. Cumplo el sábado 24. ¿Y hace cuánto que están juntos con él? Tres años. ¿Y están juntos ahora o están peleados? Estamos juntos. ¿Y se pelearon hace cuánto? La última pelea. El fin de semana. Bueno, el fin de semana. Hace poco se pelearon. Dos días, sí. Bueno, ponete por favor, ponete por favor en la puerta de los brackets. Si te pusiste brackets o si te los está por sacar, te anotás en el 13TV.com para la puerta de los brackets. Sí. Que se terminó armando. Está Cristian en la puerta de los brackets. Ahí está. Guarda, que no se vea. Tapate bien. Está Sol. Está Sol. Está Sol. Está Alma. Todos tienen brackets. Tapate Alma que se ve. Eso. Está Minigat. ¿Minigat? 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 ¿Cómo? Manigot. ¿Manigot? Manigot. Está Manigot. ¿Manigot? ¿De dónde es? De Haití. De Haití. Está Manigot. Se los hizo en 11. Los brackets. Se los hizo en 11. ¿Cerca de Plaza Miserere? Cerca de Plaza Miserere. ¿Dónde? ¿En qué barrio te hiciste los brackets? En Belgrano. ¿Y cómo se llamaba el odontólogo? No sé. Siempre tengo diferentes. ¿Cómo? ¿Te fuiste cambiando? No, ellos me ponen siempre uno diferente. ¿La obra social? No, en particular. Bueno, a ver. En la puerta de los brackets. A ver, por favor. A ver. Eso. Excelente. Vení. No, no. Más, más, más. Eso. Tapate. Ahí. Eso. Eso. Ahí está. Ahí está. Venga, por favor. Venga, por favor. Se está. Guarda que se te ve. Se te ve. Porque. O sea, paralela. Maestro, ¿te anotaste? ¿Vos te anotaron? No, me anotó una amiga. Te anotó una amiga. ¿A qué te dedicas? Soy empleado administrativo. ¿Dónde te hiciste los brackets? En Palermo. ¿Y estás conforme con el trabajo? Sí, estoy muy conforme. Por eso. Porque si no estás conforme con el trabajo, no sé si te venís. Pero guarda, porque son los brackets que elija producción. Que elija producción. Te anotás en el 13TV.com para la puerta de los brackets. A ver. Y ahora los vamos a ver. A ver, a ver, a ver. No, no. Así. No, así. Así. Puerta nueva. La puerta de los brackets. Ahí está. Vení, por favor. ¿Cómo va? Muy bien, por suerte. ¿Vos? ¿Son chiquitos o son grandes tus brackets? Normales. No, no, normales. Hay algunos que son grandotes. ¿Cómo? ¿Cómo? No, hay algunos, ¿eh? Algunos que son de metal, otros que son de porcelana. Sí, sí, hay de todo. Por eso la puerta. ¿Los tuyos son grandotes o son chiquitos? Sí, más o menos. ¿Son de metal? Sí. Bueno, ponete, por favor, en la puerta de los brackets. Te anotás en el 13TV.com. Está Cristian. Está Cristian. Está Sol. Está Alma. Está Manigot. Manigot. ¿Ese es el apellido? No. ¿Y por qué no me...? ¿Y el nombre? Tenjib. ¿Cómo es el nombre? Tenjib. ¿Y el apellido? Manigot. ¿Y el nombre? Tenjib. 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 ¿Cómo? Tenjib. Tenjib. No, no. Tenjib. Ah, no terminás diciendo la O Dejás que la B Está bien, está bien, está bien Porque así se ve Esa es la pronunciación real Bueno, a ver En la puerta A ver, a ver, a ver De los brackets, ¿cómo es tu nombre? Ezequiel Ezequiel, esperá, esperá No, así ponete Tapate la boca así Eso, así Así, perfecto Ahí está, vení, muy bien Te anotaste El dedo gordo no sabés qué hacer Te anotaste o te anotaron ¿Quién te anotó? Mi hermana Ok, ponete por favor Bueno, ahora les voy a A ver, se está riendo Se sigue riendo ¿Eh? Escucha Esperá A ver ¿Qué algo me dice? Ok, esperá A ver, les pido por favor Les pido por favor Cierren las bocas Cierren las bocas Bocas cerradas Bocas cerradas Vamos a probar con él Cerrá la boca Cerrá Cerrá Y ahora bajate Perfecto Perfecto Estás bien No abras la boca Podés respirar bien por la nariz Viste que a veces estás En un momento decís Me muero si no abro la boca Que venís mal de la ¿Viste? Están todos descongestionados Cerrá la boca Y vos acá Perfecto No muestres nada En la puerta de los brackets En la puerta de los brackets Está Cristian Porque es importante verlo antes Fijate Cristian Es importante verlo antes Porque Todavía no muestres Porque Vas viendo Cómo le quedó el trabajo O cómo Es el bracket Que te gusta más Está también sol Está sol Está sol Está sol A ver No muestro Eso Sin mostrar Boca cerrada Por favor Y sacate la mano Perfecto Boca cerrada Boca cerrada Excelente Perfecto Muy bien Ahí parezco el Tuzano Sí 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 ¿Viste? ¿Viste que le va hablando? Le va hablando Y en un momento Ok Ahora sí Estamos todos Perfecto No hay que reírse de nada No hay que reírse de nada Porque peor Para que no se vea antes Bueno En la puerta de los brackets Te pido por favor Que te acerques Cristian Fijate Esperá Todavía no hagas nada La boca de él solamente La boca de él solamente Y les voy a pedir Que muerdan Los dientes de arriba Y los dientes de abajo Para mostrar Y sonrían Mírame a mí Mírame a mí Sonrían así Ok No me gusta verme los dientes ahí No ¿Por qué? Me da cosa Salí Pero no Está bien No sé por qué así Fíjate Mirá Preparado ¿Listo? Bracket A ver Ok Muy bien Son los de Cristian Sí Son los de Cristian Y ahora A ver toda la ¿Cómo le queda? Perfecto Se va abriendo de a poquito La cámara va abriendo La cámara va abriendo Va abriendo Va abriendo Va abriendo Y ahí tenemos a Cristian Perfecto Por favor Que venga sol Que venga sol Boca cerrada Boca cerrada Boca cerrada Y va a tener que hacer Así ¿Cómo? Así va a tener que hacer Preparada Lista Bracket A ver Perfecto Y ahí se va viendo toda la cara A ver Qué bien Muy bien Son amarillos Son las gomitas Ah Son las gomitas Claro O sea son Tienen apenas Un alambrecito Si vos los ves Y fijate Cómo le quedan ¿Los tiene hace cuánto? Un año y medio Los del otro Era hace nueve años Sí Hace nueve años Que los tiene Porque en realidad Me he operado Mi mordida nunca era así No entiendo ¿Cómo? Mi mordida era al revés Mordía con la parte de abajo Para afuera Y esta la tenía adentro A ver abri Poné Y ahora me han operado Y me han encajado A la mordida así Pero hace nueve años ¿Los tenés? Hace nueve En la puerta de los brackets Genial En la puerta de los brackets Vuelve ella Va a elegir producción Va a elegir producción A ver A ver A ver Ahí estás Ahí estás Estás muy bien Estás muy bien Alma Alma Estás muy bien Vas a pensar que ha sido Un ave ¿Viste? ¿Por qué? Me gusta cuando hacen eso Como que le dicen cosas Como Para hipnotizar Vas a pensar que ha sido un ave Y que en este momento Están abriendo la jaulita Sí Y tú vuelas Has estado Nada Olvidate de mí Esperá Esperá Te pusiste los brackets Alma A ver Cuando yo te diga Vas a hacer Como te diga Preparada Preparada Alma Lista Alma Alma que la anotó el hermano Sí Alma que la anotó el hermano Sí Bracket A ver Mirá Qué lindos Son una No Esto es encontrar el tesoro Atrás del arco iris Mucha onda Pero Alta onda esos brackets Sí Claro Ah no 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 Quiero tener de esos brackets Me hacen acordar los minichicles Te los acordás Los minichicles Sí Que te comías todo junto Te agarraba nervio Y te armabas un bolón grande Sí Mirá Y a ver Y va abriendo Va abriendo Va abriendo Y se la due Mirá Ah no le puede Pueden quedar más lindos Muy bueno Mucha onda Te quedan muy bien Sí Le quedan muy bien los brackets Ay que bajón cuando se acabe el tratamiento Porque No pero le quedan espectacular Están buenos Sí Le quedan muy bien En la puerta De los brackets Nueve años que los tiene Ella que es muy espléndida Sí Y Alma lo bien que le quedaron Sí Los brackets Se viene Tenjim ¿Dije bien? A ver decímelo ¿Dije bien? Tenjim 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 Se los hizo en once Sí Él es nacido en Haití Voy diciendo bien Perfecto Es nacido en Haití Se hizo los brackets en once Los tiene hace un año Dos años No importa No me lo digas No me lo digas No me lo digas Uno Dos Menos Seis meses Más arriba Tres años Cuatro Uy mirá 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 Cuánto 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 Hace Cuánto Hace con el Y la otra mano Ocho años Ocho ¿Cómo? Ah ok Con estas es Uno Un año Y Y ocho meses Y ocho meses Ok Ok Un año y ocho meses ¿A qué te dedicas? Ok ¿De qué? ¿De qué? Vendedor Vende En una mercería A ver A ver Fijate Ahí está él Ahí está él Ese sos vos Tenjim En la puerta de los brackets Te anotás en el 13tv.com ¡Bracket! A ver Perfecto Muy bueno también Muy bueno Muy bueno Sí Mucho brillo Más más Ahí está Perfecto A ver anda abriendo Anda abriendo Anda abriendo Anda abriendo A ver Perfecto Sí Ahí está Ahí está en la puerta de los brackets A ver quién viene Esperá cerrá la boca eh Cerrá 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 Ahí está Preparada Lista en la puerta de los brackets Te anotás Ella se llama Wilen Es muy espléndida Muy divina Y tiene sus brackets ¿Hace cuánto? Un año y cinco meses Preparada Lista en brackets A ver A ver A ver Mira anda Abriendo Fijate Fijate Che quedan bien Te digo Están bien Los brackets Les quedan bien Muy bien Les quedan bien Les quedan Hay algunos que mejor que ni Ni se termine El O sea Bueno Sí Si te anotás acá Es porque te gusta usar brackets No te molestan No Y estos no son No tienen color A veces me pongo color rojo ¿Y cómo haces? Se cambia la gomita Ah ¿Lo podés hacer? ¿Jugás? Sí Rosa, rojo ¿De todos colores? Claro No Pero de todos colores No De todos colores parece que No 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 sé Bueno Cada uno Se pone por favor Se pone Les quedan bien los brackets Hay que elegir los mejores brackets Preparado Listo Bracket A ver Mirá ¿El de arriba? ¿Tenés arriba? Sí, pero tengo un alambre Que tiene como un teflón Y nada No se me nota ¿Y el de abajo sí? El de abajo sí Porque no se ve ¿Por qué no te pusiste teflón? Y porque cuando me río Mirá ¿Que es más caro el teflón? Claro Es un poquito más caro ¿Cuánto es más caro? Que no se vean Sí, al doble más o menos Ahora me parece que me gusta más de metal A ver No, está bien Es verdad que esos son imperceptibles O sea No, no Acá se está viendo Mirá más de lejos Más ahí No, no No, así no La idea es como así Mirá, reíte ¿No se ve? No, así no De lejos no No, no, no Más lejos Y se ve No, no Primer plano obvio Acá lo hacemos así Acá lo hacemos así Para elegir Para elegir Los mejores brackets Pero es cierto Son como los de Sofía Sofía Vení por favor Fijate Mirá Ni se ve ¿No tenés? Sí Vos tenés fundas Son brackets Claro A ver Como es el tuyo Sácatelo ¿Me lo saco? Sí Acá ¿Me lo puedo dar vuelta? ¿Eh? Sí, como quiera Pero esos no son brackets A ver A ver, mostralo Toda la baba ¿Eh? Toda la baba Bueno ¿Viste como te dicen En el cozo Tomá el agüita Y decís ¿Es dónde? Es un momento espantoso En el dentista Vos te dicen Ah, claro Sí, sí Tomé el agüita Es incómodo Sí Tomé No sabés Si tomaste Y te pedís En chupababa Sí Y vos decís Dios mío Es un infierno Lo que estoy viviendo Y te dicen No, tranquilo Tomá un poquito de agua ¿Te das cuenta Que estoy pasando La de Caín? No sé Para mí te tienen que Una ayuda más Ellos naturalizan Como que vos estás normal Es verdad Tomate Casi que te dice Se cree que estás en Kansas Tomáte un agüita Tomate algo Sí ¿Eh? Sí, sí, sí Por eso Es ese Ah, estos son los brackets De ella Estos son los brackets De ella En la puerta de los brackets Te anotás En el 13TV.com A ver, a ver Che, el que no quiera Que le dé vergüenza No lo muestra ¿Eh? ¿Por qué? ¿Eh? Sí, Otavían Está para mostrarlo Florencia Sí Ah, es obvio ¿Cómo? Obvio, obvio Me dijo Perfecto A ver Preparada ¿Lista? No, no A ver Sí, dale A ver Ah, mirá Está difícil elegir Esos son muy buenos Sí, tienen algo No sé Cuando tienen un colorcito Igual el mejor color Para poner es el celeste Porque el amarillo Porque el amarillo Ah, es verdad Te da la idea Se ven amarillos los dientes Claro Sí El mejor para mí Es ponerte azul Vos te pusiste ¿Quién tenía amarillo? Ella ¿Cómo? Vos te la cambiás todos los meses Depende Ah, ok, ok Transparente o más amarillito Porque te dura más Ah Claro Te va manchando con las bebidas Con el mate Y las colas Transparente directamente Cuadradito Es transparente y blanco ¿Ves? Ah Ah Esto Sí, sí, sí No están los metálicos A ver Ponele más luz Fíjate a ella Un segundo Para ver lo que me están diciendo Que yo por ahí no lo veo A ver ¿Cómo es? Estos son estéticos Sí Tenés un cuadradito Y alrededor una gomita La gomita es lo que se cambia de color Por eso la pueden cambiar todos los meses ¿Vos te la cambiás la gomita? El dentista Ah, tenés que ir a tu dentista Claro El dentista todos los meses te cambia A ella le queda perfecto Sí El dentista te cambia El alambre Ahora, ¿vos ya los tenés rederechos? Sí, hace seis meses Que me faltan seis meses para sacármelo Pero bueno ¿Te copaste? Cada vez que voy me dice seis meses Seis meses más Y bueno, porque una vez que hiciste todo ese laburo Decí, dejátelo un poquito más Dejátelo un poquito más Para que queden más lindos Escuchame A mí una vez me habían dicho Que por ahí me tenía que hacer ¿Y? No sé, me dio cosa ¿Por qué? Porque fui a dos Y el segundo me dijo Bueno El primero me dijo Que cuando me iba poniendo más viejo Me iba a cambiar la mandíbula ¿Ah? ¿Eh? Por las muelas de juicio Esa gente que se cambia la mordida Dice que A ver A mí en el futuro Se me va a ir adelantando todo Se aviso Aviso Ah, avisé Avisé Después no digan que El que avisa no traiciona Está bien Dice que No, te digo Vos lo escuchabas al tipo Y decías Dios, la vida que me espera Era Las cosas que me decía Escuchá Pará Falta él Ah, no Falta Ella está Ella está A ver A ver Hay que elegir Entonces Me van a decir A ver Él Ezequiel Fíjate Mirá Bracket A ver No, y eso Mirá Otra onda Sí A ver A ver la cara La cara La cara La cara Pero qué bien No sé De él Va a tener A ver Pónganse todos Pónganse todos Se pone él Vamos a ver Quienes son Los tres ganadores Ok Según producción Eso no quiere decir A ver si se los puede ver A ver Esperá Vamos a tratar de armar Una cosa muy difícil de armar Que sería La idea Váyanse un poco para atrás Ustedes Que nosotros nos adelantamos Porque la idea de Cabeza con Como todas las cabezas A ver Los varones Vení Arrodillate acá Arrodillate Ahí está Vení Arrodillate Pegá la cabeza Pero la cabeza en el hombro de él No Más atrás De atrás Uno más atrás Ahí Perfecto Los primeros dos están Ponete Ahí va Perfecto Vení Ponete Adelante Arrodillate Ahí está Todavía no sonrían Primero armamos las cabezas Tienen que estar todas las cabezas Lo más pegado posible Vení amiga Vení amiga Ahí está Acá Apoyale la pera acá Alma Ahí está Perfecto Si se copan El que no quiere Si le apoyás la pera en la cabeza Ahí va Está bien Ahí está Apoyale la pera en la cabeza Por favor Si sentís Y acá vení Y lo mismo Apoyale la pera en la cabeza Ahí va Mirando de frente Ahí está Si se los puede ver a ellos nada más Se los puede ver a ellos nada más Apoyen la pera por favor Ahí va Ahí está Ahí está Se los puede ver a ellos Cierren todas las bocas Cierren todas las bocas Y lo más grande posible Pero mordiéndose los dientes inferiores y superiores Uy Bracket Producción va a elegir ¿Quiénes son? Alma Cristian Y Tenjimbo Muy bien Fuerte el aplauso Bravo Bravo Y ahora abrazo colectivo Todos juntos ¿No? Porque se armó Sí Se armó No puede ser Ahí va ¿Cómo? Una selfie braquera Perdón ¿Cómo dice? Una selfie braquera Una selfie braquera Me dijo Tráeme para el Instagram Una selfie braquera Perfecto Puedo hacer Ah, muy bien ¿Eh? Buena idea Terminó Selfie braquera Bueno terminar con una selfie braquera Fijate si tenés A ver A ver A ver, a ver, a ver Selfie braquera Selfie braquera Selfie braquera A ver Después no sé cómo hacen ¿Me buscan en la foto que yo haga? Claro Te buscábamos ¿Cómo? Yo ya te sigo Claro ¿Eh? Sí, empecé a seguir gente Ah, muy bien Sí, empecé a seguir gente ¿Cómo? Los etiquetas después Sí, sí, los etiqueto Viste, no sabe bien No entiende nada Pero está bien Voy a etiquetarlos A ver A ver Che, y si mejor la saca alguien Vení Pablo 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 Vení por favor ¿Vos me seguís? Sí, yo te sigo ¿En serio? ¿Y yo te sigo a vos? Me dice que no Te sigo ¿Sí? ¿Me seguís? No, decime cómo es el tuyo Pablo Cinema Pablo Cinema El mío es Soy Guido Casca Hoy vi una foto que... Ah, sí, ¿viste la foto? ¿Eh? Muy buena, tenés una camisa Re polémica ¿Eh? Tenés una camisa medio polémica Pero está buena No, hoy puse esta foto Ah, bueno Mirá No me sigue el locutor Mirá No, a ver Con Luciano Castro Muy buena Con Luciano Castro Mi camisa es motor oil Y estamos en Pancho 46 Ah, mirá Fuimos a comer a Pancho 46 Sí Ahí está Luciano Y estoy yo Y el mozo de Pancho 46 Oíme Sacanos la foto Perfecto Y después la mandamos Ahí está Muy bien En la puerta de los brackets Te anotás En el 13tv.com A ver, por favor Ahí está Ahí va Ahí está Excelente Buena foto Perfecto Fuerte el aplauso Bravo, bravo, bravo